Me llamo Ralf Gisler, soy artista plástico alemán, vivo en Tenerife, en las Islas Canarias y he realizado mi tesis sobre la comuna del Caprito en La Gomera. Como yo vivo en el sur de Tenerife, a mí sobre todo me interesó el tema del turismo porque la zona sur está transformándose rápidamente en un centro de ocio y entonces relacionado con el tema del turismo encontró la historia del Caprito sobre todo a través de mi director de tesis, Pepe Cuyas, que me decía mira, como tú eres alemán y prácticamente todos los textos están en alemán mira, tienes que apuntarte a esto y realizar una tesis sobre la comuna de Otumul y vincular esta historia del Caprito con el turismo en Canarias. Pues la comuna comenzó en los años 70, formado por el artista del accionismo bienes Otumul y quería unir el arte con la vida porque el movimiento de arte de acción se estancó y entonces estaba desolucionado, quería formar un proyecto comunal que uniera el arte y la vida y por esto se fundó la comuna que rápidamente creció hasta contar con más de 500 miembros Todo funcionó bastante bien hasta el año 76, 77, la comuna estaba creciendo rápidamente pero después comenzaron los problemas con la opinión pública y la comuna entró en una pequeña crisis financiera y también ideológica a partir del 82 más o menos volvieron otra vez a la idea de la comuna unida con propiedad colectiva y entonces se comenzó a generar muchos ingresos sobre todo por la venta de acciones, seguros de vida pero también se perdió el espíritu inicial de esta comuna por el trabajo alienante en los negocios y más o menos a mediados de los 80 se daban cuenta que la vida exterior parece más vivo que su propia comuna y entonces tenían la idea de buscar una serie de ocio para rejuvencer el espíritu y para volver otra vez a esta actividad de antes y cambiaron entonces la experiencia personal a través de las terapias que tenían en los años 70 por una experiencia turística de ocio la experiencia turística de ocio